...civiles. En México los canales, que los más importantes, que son dos además, no hay más, toman muy en cuenta el parecer del público, los pedidos del público, ¿no? Ahora, en realidad en el caso de Laura Bozzo, Televisa, digamos, ya tuvo voces de alerta, porque ya se sabía quién era Laura Bozzo. Nadie entendía por qué la habían contratado. Incluso la versión de la revista Proceso, creo que decía que iba a haber una utilización política de esta mujer, pero ahí no están en el Fujimorato, ahí están jugando en reglas de democracia, y esto no puede ser. O sea, esto lo puede utilizar una dictadura, pero yo creo que en una democracia simplemente es aberrante, y qué pena, ¿no? Siendo peruana, Laura Bozzo, como que nos toca un poco, ¿no? Sí, porque nosotros querramos, querramos, lavarnos las manos y decir, bueno, pues se fue a México porque quiere ser mexicana, o cuando se fue a Miami, quería nacionalizarse norteamericana, y además a donde va, dice, sí, yo amo este país, adoro este país, mis patrones son casi mis dioses. Y encima tiene la conciencia de negar que en su talk show haga algún tipo de violencia, o sea, eso que acabamos de ver no pasa. Claro, dice, tengo una psicóloga en el set que me prepara antes de comenzar el programa, y me dice qué ángulos tocar en cada caso, habrá críticas, pero mi programa se ha caracterizado por defender a la mujer, pero obviamente no a la mujer a la que le dice, perra, te voy a asesinar, ¿no? O sea, ella qué cree, que se defiende a la mujer en abstracto, ¿no? O aunque fuera que defienda a la mujer de un hombre en este tipo de programas, no tiene por qué insultar al hombre, porque eso, así acá, ¿te acuerdas? Malditos perros, el desgraciado, el desgraciado, que pasa el desgraciado, ya era un clásico eso, la frasecita se convirtió en un clásico. Pero lo curioso, lo curioso es que ya va a cumplir 200 programas al aire, Ah, yo creía que 200 años, yo decía tanto. No, tiene un poco más. Bueno, ha dicho que ya renovó contratos por 5 años más en Televisa. ¿Y qué más dice? Que tiene ahí para rato, etc. Porque con ella no es la cosa, o sea, ha llegado a un nivel de inconsciencia que dice que de lo único que se tiene que arrepentir es de haber dicho una palabra que en este país ofendió a mucha gente. Ya pedí perdón y eso es suficiente, o sea, ella decide lo que es suficiente. Ya no te pases, comadre, no, o sea, es una vergüenza. O sea, desgraciadamente no hay un delito tipificado para esto, pero Laura Gozo hace daño a donde va, hace daño a donde va. Y los mexicanos que sí están tomando conciencia. Los mexicanos. Los mexicanos, de realmente lo que es tener a una persona, lo degradante que es tener a una persona así en televisión. Y si se va de México, o sea, si la sacan de las pantallas mexicanas, ¿qué le queda? ¿No le quedan ya más países en donde le puedan creer el cuento? Bueno, en Chile, por ejemplo, cuando pasaron su programa, fue una orden del gobierno. Y nadie protestó, porque ese tipo de contenido no se trata, claro, bueno. En Venezuela, en Ecuador, que aunque hablen de... Bueno, en Ecuador se metió el presidente directamente, ¿no? Pero se metió a cuidar a los televidentes, digamos. Pero en el caso de Chile fue una instancia pertinente, o sea, una instancia ad hoc sobre temas televisivos, que dijo, esto transgrede cualquier límite y ¡pam! Y eso no, claro. En fin, ¿vamos a un corte o vamos a los pantallazos? Vamos a ver los pantallazos de una vez. A ver... Sí, que tenemos mucho en el programa, por lo que veo. Sí, sí. ¿Quieres cortar? ¿Quieres un corte? Ojalá quiere cortar. Bueno, ok. Ok.